Estamos con el director de Obras Públicas, el ingeniero Jorge Sález, con quien vamos a hablar de este tema que nos afecta a todos y que se habla mucho, que es, se arreglan las calles, pero están mal las calles. Es un contrasentido, pero vamos a hablar un poquito acerca de este tema que importa a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ingeniero? Buenos días. Sí, es verdad, como vecinos nos sentimos todos, de alguna manera, afectados por esta situación. Pero tenemos que entender que cuando solucionamos un problema de bacheo, también estamos, por la premisa de nuestra señora intendenta, solucionando también la infraestructura, que por muchos años no se han hecho las inversiones adecuadas. ¿Qué significa inversiones adecuadas? Que además de solucionar el tema de los bacheos, lleguemos hasta la causa de los problemas que son, en el 90% de los casos, problemas de que las cañerías están rotas, que no han tenido el mantenimiento adecuado, o peor, son obsoletas y van a sección llena. Entonces, el agua que sale de estas cañerías provoca el humedecimiento de las capas superiores y el origen de los bacheos. El suelo copia, mejor dicho, la superficie superior del hormigón, está copiando lo que está pasando abajo. Por eso los hundimientos. Y por eso el bache. Entonces, lo que tenemos que entender es que solucionamos todo. Damos intervención a Aguas del Norte para que ellos también participen en el recambio de esas cañerías. Hoy en día, estamos en 34 frentes de trabajo, tomando de norte a sur y este a oeste la totalidad de barrios. Es un proyecto muy ambicioso, estamos muy entusiasmados con el logro de todos estos frentes antes del periodo estival. Perfecto, sí. Bueno, indudablemente que se ve cuando uno reniega, todos renegamos, máximis y andamos en vehículos, pero una vez que se abrió la calle, se volvió a habilitar, quedó lindo realmente. Pero bueno, lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, hay que hacer todo, porque se dejó estar mucho tiempo, ¿verdad? Exactamente. Muchos años sin inversiones ni infraestructura. ¿Por qué? Porque esa parte no se ven. Es como que las tenemos que hacer, pero no venden. Hoy en día, la decisión de la señora intendenta, Betina Romero, es ejecutarlas, hacer proyecto integral, que queden con obras de calidad terminadas y que duren muchísimo tiempo. Exactamente. Bueno, lo mismo se está haciendo en los barrios, ¿verdad? Hay algunos que se quejan porque dicen, bueno, mi barrio somos pocos, no es un barrio grande, no le interesamos mucho a la autoridad. Bueno, nosotros creemos que no es eso, sino que seguramente que debe estar planificado en su momento llegar allí. Estamos erradicando caminos de tierra, calles de tierra. Estamos con presencia en el huaico, con presencia en los ceibos, en odontólogos, en la zona del Gran Burr. En muchos sectores estamos llegando con pavimentos articulados que nos da soluciones rápidas y que nos permiten, por la facilidad del recambio, poder hacer obras que muchas veces los vecinos todavía no cuentan, algunas reparaciones. Entonces, esto, la verdad que es una inversión importante y estamos llegando de a poco a barrios que muchas veces han sido postergados por muchos años. Eso nos ha pasado con obras que hemos terminado en zona de Juan Manuel de Rosas, donde además de hacer cordones cuneta, también hemos hecho nexos cloacales, hemos hecho instalaciones de agua, digamos, bajo normativa, porque llegábamos y estaban, digamos, con conexiones no adecuadas. Entonces, hemos colocado los tanques, le hemos llevado mayor calidad de vida.